Después de diversos señalamientos de los dirigentes del PAN, PRI y PRD sobre el presunto uso electoral de programas sociales en algunas entidades del país y como consecuencia de la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de aplazar la presentación de la reforma financiera, así como su llamado para darle un espacio al Pacto por México, para tener un diálogo franco con el fin de superar diferencias y su compromiso de no tolerar el uso político de los programas sociales, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong convocó a los presidentes del PAN, PRI y PRD a una reunión para encauzar los trabajos al interior del pacto. A esta reunión cerrada acudieron Gustavo Madero, Jesús Zambrano, César Camacho y por parte del gobierno federal el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el jefe de la oficina de la presidencia Aurelio Nuño. Durante esta reunión los presidentes del PAN, PRI y PRD reiteraron su bienvenida a las declaraciones y acciones del presidente Peña Nieto y acordaron trabajar en una agenda que en conjunto con la sociedad civil transparente los padrones y el uso de los programas sociales de todos los niveles de gobierno para evitar que se utilicen con fines electorales. De igual forma se comprometieron a reanudar el diálogo al interior del pacto para seguir avanzando en la agenda de reformas presentada el 2 de diciembre del 2002. Todas las partes reafirmaron su convicción de que la agenda de reformas propuesta por el pacto esté por encima de los intereses partidistas y continuar la ruta de los acuerdos como un bien superior de la nación, pero que se deben garantizar la limpieza de los procesos electorales, el cumplimiento de la ley y el castigo a los delitos que se cometen para darle certidumbre a la población. Rosa Nelly para Noticieros, Nuestra Visión.